Bien, aquí nos encontramos con William Moncada, en su otra faceta. William, ¿qué tal estás? Mucho gusto. No, pues muy bien, Carlos, aquí preparando todo para este gran evento, como es la final de fútbol de la Liga Nacional de Honduras. En tu otra faceta, William, estuviste en las canchas, hoy estás, pero en tus otras funciones. Así es, gracias a Dios, pues estamos aquí conformando este dispositivo de seguridad que se va a llevar a cabo el día de hoy, en mi otra faceta, como lo es la Policía Nacional. ¿Qué se hace sentir, William, con el tema seguridad, que hoy te toca estar del otro lado, tener que velar porque este evento puede hacer todo un éxito en cuanto a seguridad para los aficionados? Bueno, pues muy contento, la verdad, porque estamos organizando bien lo que es todos los anillos de seguridad para que esto se lleve de la mejor manera, porque es una fiesta del fútbol nacional y pues esperamos que todo se lleve de normalidad y hacer el trabajo que corresponde. ¿1.200 elementos sobre William? Sí, en el momento tenemos 1.200 elementos, el cual están conformados en toda la capital. Tenemos pues lo que es en las instalaciones de adentro del estadio y afuera todos los anillos que conforman para que esto se lleve de la mejor manera. Dentro de todo uniforme que te tocó cambiar hoy, William, de Lobos a ser miembro de la Policía Nacional, ¿cuántas diferencias? Sí, sí, es mucho, pero bueno, nosotros estamos en esto, ya tenemos lo que es el conocimiento para realizar ese tipo de trabajos. Igual disfrutar de este encuentro y bueno, pues da muchas ganas de estar ahí, pero bueno, lastimosamente no se puede y estamos aquí en nuestro trabajo. Bueno, y ahora el césped, ¿cómo lo lograste ver? Me imagino que le echaste tu hojaso mientras organizabas todo. Claro, claro, cuando llegamos lo primero que hicimos fue eso, pues ver la cancha como está, que está en perfectas condiciones para que se juegue una linda final y esperamos ver un gran espectáculo. ¿Te picaban, como dices ahí, los pies para poder ingresar a la cancha? Sí, sí, ya casi, acá empezamos a calentar casi, pero no, aquí estamos aquí haciendo el trabajo para que esto se vea de la mejor manera y pues que todo el mundo salga contento de aquí. Un llamado a la población, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje de la población es pues ya saben que no se permite personas que entren, ingresen al estadio ingerido bebidas alcohólicas, tanto que ningún arma, cortopunzante, corta uña u otro tipo de cuestiones que vayan a agredir la integridad física de las demás personas, tanto como lo que es llevar doble camisas o emblemas ahí, fajas, fajas con el vía grande, esta no está permitido, para que ya tengan conocimiento. Toda persona que venga al estadio tiene que traer su identificación, la cual es la ID, tiene que presentarlo, si no, no va a poder ingresar. Vamos a estar estrictos en esta forma para que todo se lleve de la mejor manera. Gracias.